En efecto en el marco de la operatividad de la UDEP número 5, se continúan con las diferentes operaciones policiales como son los operativos fijos, operativos móviles, saturaciones, retenes, patrullajes en motocicletas. Como resultado de esta diversidad de operaciones tenemos cuatro personas detenidas por falta, una motocicleta decomisada por falta, tenemos 28 licencias decomisadas por falta y se están realizando las actividades comunitarias como son la seguridad a estaciones de transporte público, seguridad al centro de estudio, también se está brindando seguridad a la diversidad de actuaciones que se están realizando en el marco de la Feria Agustina. En Mendoza con la seguridad que están brindando al transporte público, ¿se han bajado las incidencias de los asaltos? Han bajado, han disminuido, un buen porcentaje han disminuido lo que son los asaltos a las unidades de transporte. A pesar de que hoy es un día feriado en Puerto Cortés, ¿el trabajo de la policía es normal? ¿Siguen con los operativos, los diferentes puntos y todo, o sea, trabajando como un día normal? Es correcto, la Policía Nacional está trabajando al 100% en la diversidad de la operatividad a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Otro tema importante, recalcarle a la gente esto, que es eso lo que estamos haciendo, el poder de la denuncia es importante para que puedan tener éxito a ustedes en su trabajo. Es correcto, siempre estamos constantemente, hacemos el llamado a toda la ciudadanía en general, abocarse a la Policía Nacional, llamar a los diferentes números de emergencia, a fin de informar todo acto que sea constitutivo de falta o de elito. ¿Y era un nuevo refuerzo con respecto a este, ya lo que es la clausura de la Feria Agostina? Es correcto, en el marco de las operaciones tenemos el apoyo de lo que es el Comando Tigres y el Comando Cobras, que está colaborando bastante en lo que es el apoyo a la prevención. ¡Gracias!